¡PETRISTAS! ¡Franxito! ¡Deja de ser tan ridiculito! ¡Ay, Franxito, Franxito! Bueno, tú dices que nosotros somos unos bobitos, pero tú eres un retardadito. A ver, ¿estás hablando de un gasto de 173 millones de pesos para unas casas? A ver, ¿y Duque qué? ¿Tú por qué no criticaste cuando Duque se gastó más de 600 millones para ese mismo fin? ¿Cuál es el doble rasero? ¿Cuál es el doble rasero? ¿Ah? Y estás trayendo a colación el hecho de que nuestro presidente, tu presidente, fue un guerrillero. Sí, él perteneció a una guerrilla ideológica, ni siquiera comunista, ideológica. Y esta guerrilla hizo un proceso de paz hace muchos años. Estamos en el 2022, querido. Y bueno, también trae esa colación unos zapatos de ferragamo, algo que pasó hace ya mucho tiempo. Y ahora, yo te pregunto, es que por el hecho de que Petro esté o haya luchado y esté luchando por causas sociales, tiene que andar en alpargatas o tiene que andar en chanclas. A ver, según tú. Bueno, ¿por qué no más bien le pides trabajo a Petro y te conviertes en su asesor de imagen? A ver, ¿tú qué le recomendarías que usara? Pantalones y camisas comprados en el mercado de las pulgas. Deja de ser tan ridículo. Deja de ser tan obtuso. Y dices que nuestro presidente se me cateó la plata en cositas. A ver, habla de los muchos viajes que tuvo el presidente Duque con más de 160 personas como comitiva, incluyendo a su mamá, a su hermano, al perro y al gato. A ver, ¿y por qué no nos hablas del cumpleaños de su hijo por allá en Panaca, utilizando los aviones presidenciales? Ya, déjalo. Deja gobernar. Y haz una oposición inteligente. Inteligente. Tu teléfono es inteligente. Tú no. Así que ya dejemos tanta vaina, tanta maricada, tanta mamada. Eso es lo que ustedes hacen, puras mamadas.